Pues parece que se ha quedado muy buena tarde, que estaremos a 35 grados bajo cero, grado arriba o grado abajo, perfecto, esto para mí es primavera, mira, ni se me han empitonado los pezones, de hecho tengo hasta calor, no me quito los pantalones porque vengo en plan comando y no quiero que me veáis ahí toda la ensaladilla rusa, pues no me dice mi mujer esta mañana, Vladimir Vladimirovich, por el amor de Dios, tápate ese pechito con una termolactil que está viniendo, una gripe muy mala este invierno en la tundra, no voy a engañar, antes me escribo, aborto es sagrado, aquí en la pechera, que ponerme encima una rebequita, hola, soy Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa, probablemente el país más acojonante del mundo, mira, mira lo que es esto, todo diáfano, todo diáfano, como Soria, pero con menos frío y gente más alegre. Vladimir Putin, Putin. Toma ahí, toma, toma, prueba la furia en lava, sucio yanqui. Perdonadme, es que me gusta estar siempre alerta, como fui agente de la KGB, ya sabéis, Comitet Gusodervastenoi Besopasnosti, que en español significa hostias como panes, y no es broma, ¿a ver si os creéis que en la KGB no se enseñaban a hacer macramé o no daban clases de educación para la ciudadanía? Eso, eso de mariquitiquis. La KGB era otra cosa, entrabas siendo un niño y salías hecho una máquina de matar, una termomis del odio, que solo tiene una receta, muerte y destrucción, bueno, y filetes rusos. A mí me teme hasta la madre naturaleza, ¿no ves que estoy aquí invitado de la estepa siberiana, eh? Y no tienen cojones de acercarse ni los osos salvajes, ¿por qué? Porque saben que si entran dentro del radio de acción de mi brazo, hago ¡Bum! Y a momir, idioso escolar, pasas abrigo de Loewe para Rita Barberá. Estoy muy tocho. Vladimir Putin. ¿Cuántos años me echáis? Venga, decidlo, decidlo sin miedo. 30 a lo mejor, 35, 20 recién cumplíos. Tengo 63 añazos rusos. ¿A que os habéis quedado con el culo torcido? Normal, si estoy hecho un toro. ¿Sabéis cuál es mi secreto? El Aquagym, pero sin mariconadas. Aquagym 100% hetero. O sea, es el mismo que hacéis en Occidente, pero sin canciones de Ricky Martin. A lo mejor os choca. A lo mejor os choca lo que os voy a decir, porque pensáis que soy un alma sensible y tolerante. Pero no me gustan los gayers. Los gayers y yo tarifamos. Vamos, que estoy en contra del club del pepino. Yo creo que en Rusia ya no queda ninguno. Os lo tengo que mirar, pero es casi seguro. Todo esto que veis. Campo, Nieve, los Urales, el Kremlin, la tumba de Lenin, el paquete de los bailarines del lago en los cines. Todo, 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 todo hetero. Pero Vladimir Vladimirovich Putin, ¿algún barrio gay tendréis en Rusia? ¿Sí? Se llama Ucrania, ¿no sabéis? Vladimir Putin. Vladimir Putin, a todas las unidades. Comienza la operación General Invierno 3, cortar el gas de Europa. Tranquilos, hombre, es una broma. ¿No ves que no tengo aquí ni... no tengo que hacer eso? Si Rusia es vuestra amiga. Si ahí sabéis que aquí solo hay gente pacífica y hospitalaria. Ahora, ¿me tocáis mis huevos toreros? Yo os quito el gas, la batamanta y hasta el esquijama de Spiderman. Putin. Vladimir Putin.